Mi nombre, mi cara, mi casa y prueba la vuelta Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios, que no te desearas Vete, olvida que hiciste, que me conociste y no te sorprendas Olvídate todo que tú para eso tienes experiencia ¡Qué bien, chicos! ¡Vete! Demasiadas, demasiadas Correcto ¡Adiós! ¡Hay nada más que hablar!